Que hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad mis amigos les saludo desde acá, desde San Bartolomé, Perulapilla Pues con el deseo de mostrarles este bello lugar Y también porque están celebrando sus fiestas patronales Así que amigos míos, no se vayan a despegar de este video Y pues que puedan disfrutar de como tienen ahorita acá, como han arreglado Para, bueno, preparándose para las fiestas patronales de este bello lugar Así que mis amigos, no se despeguen del video ¡Gracias! 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 Bueno amigos míos, este video va a ser un poco corto Pero realmente he querido mostrarles a ustedes Como está aquí el ambiente en Perulapilla Lastimosamente yo vine muy temprano Y pues tengo agendado ir a otro lado en la tarde y no puedo quedarme Y pues me comentaba una lugareña por acá Porque consulté de que realmente Las ruedas, que es como que digamos uno de los atractivos principales De las fiestas patronales, este día domingo los van a habilitar aproximadamente Como eso de las 4 de la tarde Entonces solo les voy a dar una ronda rápida de como se ven O de las diferentes ruedas que tiene acá Perulapilla disponibles Y pues también comentarles amigos míos De que las fiestas de acá de Perulapilla son del 19 al 24 de agosto Así que realmente las 23 y 24 según me comentaba esta amiga lugareña Son los propios días de fiesta de acá Así que mis amigos vamos a hacer este video algo corto Pero para que ustedes puedan también tener esas imágenes del bello Perulapilla Y pues que más, acompáñenme Y pues que más, acompáñenme Bueno mis amigos ahí podemos ver más o menos como están acá las atracciones para los pequeñines Y como les comentaba pues lastimosamente los encienden ya tarde Me imagino porque ya la gente de acá ya sabe que pues ya en la tarde ya baja el sol Y pueden venir a darse una vuelta y poder montarse las ruedas Así que amigos míos, así de forma rápida Ahí están más o menos las ruedas que están acá disponibles Y vamos a ir a una caminadita alrededor de acá del parque Es más ahí habían unas tortuguitas en un estanque aquí casi en el centro del parque Que está muy, pero muy, muy bonito, muy bonito Continuamos Bueno mis amigos continuamos rondando los alrededores del parque acá de San Bartolomé Perulapilla Bueno les voy a recalcar nuevamente de que el fuerte de acá O sea lo que es, como explicarles, lo fuerte ya no es en la tarde Realmente ahorita en la mañana que nos venimos pues creo que escogimos un poco mal ahora Es porque me hubiera gustado mostrarles las ruedas en funcionamiento Pero vamos a rondar un poco por acá para que valga la pena Es una palomía descansando ahí, que chivo Algo anda mal Y pues vamos a darles imágenes también de la iglesia La parroquia de acá de San Bartolomé Perulapilla Para que la puedan, la puedan apreciar Bueno ahí está al frente Aquí está a un costado del parque Y aquí está la parroquia de aquí de San Bartolomé Perulapilla Exactamente al otro lado de la calle O sea de aquí para el otro lado está la alcaldía Para que se ubiquen chamacos Y acá está la parroquia Todo muy bonito Tiene un estilo muy original Muy original y pues que cabe recalcarlo Solo miren esos vitrales Me llaman mucho la atención Ahí aparece que Jesús crucificado ahí Y en el otro vitral pues no estoy muy seguro que es Pero realmente todo muy bonito acá como lo tienen conservado Eso habla muy bien de acá de los Perulapenses Todo muy bonito La entrada Ahí está la cruz Y pues aquí están los vitrales Que están muy muy bien Creo que es igual Creo que es Han querido Creo que a Jesús Creo que han querido como que plasmar en el vitral Y pues todo muy bien Excelente todo Muy bien conservado Y muy aseado Gracias por ver el video Bueno, chamacos, que ya voy saliendo de la iglesia de acá de Perulapie, pues déjenme decirles que primero pedí permiso, porque realmente hay que pedir permiso, no puedo solo entrar y con la cámara y ustedes saben, entonces ahí muy amablemente los amigos me dejaron grabar rápido, pues con mucho respeto para mostrarles la belleza arquitectónica de su iglesia, así que mis amigos, yo muy agradecidos con ellos, porque me permitieron llevarle esas tomas de muy bonita iglesia, la verdad los vitrales, las pinturas, todo muy bien, muy aseado, ordenado, sinceramente siguen dejándome ahí sorprendido y pues los felicito mucho, muy bonito acá en San Bartolomé de Perulapie. Así que mis amigos, ya dimos una pequeña vuelta por acá, bueno mis amigos, algo que no puede faltar en las fiestas son las papas, las tostadas, los dulces artesanales y pues aquí tenemos a nuestros amigos que están con todo el mayor deseo de poderles atender, y pues siempre al costado acá de la iglesia, allá podemos ver al fondo las tostaditas, creo que hay licuaditos allá de frutas y aquí están los dulces artesanales, ahí venden juguetes para los niños, lo que ustedes quieran ahí comprar. De este lado también ahí creo que venden ahí almuercitos, hay comida deliciosa y también hasta otra amiga que estaba vendiendo, vendiendo dulces artesanales, así que mis amigos, aquí pasa la calle, aquí están los que están mostrando las ruedas, ahí está el parque principal y aquí está la iglesia. Yo realmente tenía años de años de no venir por aquí, es que bueno que se dio la oportunidad de visitar este bonito lugar, aunque como yo les decía a mis amigos, lastimosamente vine a una hora no adecuada. Bueno amigos míos, ya vimos la iglesia de acá de San Bartolomé de Perulapie y pues como este es un video express para ustedes, y para llevarles la belleza a este bello lugar, la belleza a este bello lugar, o sea, olviden eso. Algo anda mal. Así que vamos a continuar mostrándoles los dulces artesanales, que se los mostré así de forma rápida, pero vamos a ir a comprar un par de dulces para que vean la variedad que tienen en este lugar. Cheque y acompañen. Y hay bastantes dulces, vamos a ver que llevamos porque todo está muy bien. ¿Cómo es este usted? ¿Cómo es este usted? ¿Qué crees de aquí? ¿Algo que te guste? ¿De aquí? ¿De coco? ¿De estas? Sí. ¿De estas también? Ah, voy a ver. ¿Estas cómo son ustedes? A $35, $3 por el dólar. ¿Vos? ¿Cámara qué crees de aquí? ¿De esto? ¿De cuál? No sé, en Chile. ¿Cómo se llama? ¿Eso es un camote? Camote, ajá. ¿Eso o esto? No, no, camote, camote. Este va de unos $50 y este va de $75. El chiquito. ¿Este? Ajá. ¿Este cuesta, perdón? $75. $75. $75. ¿Con uno o dos? Uno. ¿Cuál es para quitar el de ese? $75. $75. Yo también me la cuenta ahí, a ver si no le quedo bebiendo. Nada, me va a tocar barreras o hacer algo acá, pero no, yo creo que sí me ajusta. Sí, aquí somos multiusos. ¿Dónde está la niña también que sabe lavar plata? Broma, broma, broma. La cosa es pagar. Hasta la chiquita vas a comprar. Sí, ya. Esta es la principal que va a barrer. Sí, ya. Ya, vas a estar supervisando. $45. $45. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¿A cuánto es ese como resort? A $2. A $2. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese? ¿El que busqué resort? El espiral. Ese. ¡Ah! ¡Démenle eso! Sí, sí. Y lástima que aquí en Cielo ya tarden las ruedas para buscar. Sí, ya es solo natal. La tarde que va a barrer. Sí, sí. Si nosotros veníamos a grabar rápido. Por lo menos está a lo máximo a la una. Pero ahí igual pregunté a alguien y me dijeron, no, va a estar a las 4. ¿Hasta a las 4? Sí, ¿ve qué? ¿Hasta a las 4 se llena? ¿Cómo están a las 4? ¿Viene la gente? Sí, mañana pasa todo. Yo digo que si trajo un poco más luego de las ruedas pues salimos a la gente. Sí, correcto. Porque mañana nosotros venimos de San Salvador. Creo que esta ya venía motivada a montarla. Sí. Sí, pero esta es en la tarde. ¿Y la mía está en la tarde? Ya aquí de las 3 para abajo ya se pone, ya comencé a llamar. Sí, hoy aquí ya van a estar las ruedas. Uuuuuh. Vaya, imagínense. Aquí la fiesta va a ser martes, miércoles. ¿Martes, miércoles? Cierra. Exacto. Vamos a ver qué hacemos entonces. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mis amigos, ya compramos un par de dulces. Ya dimos una vuelta alrededor del parque. Todo muy bonito, muy aseado. Felicito a la gente acá de Perulapie que todo muy bien ejecutado. Pero como, bueno, escuchamos a nuestros amigos de la dulcería, pues aquí el fuerte es el de la tarde. Aquí, digamos, en la mañana o temprano es por gusto. Solo, bueno, ellos que están siempre aquí dispuestos y con toda la disposición de brindarles a ustedes los dulces, los juguetes, también las papitas fritas. Ellos sí están aquí de temprano, pero realmente los juegos mecánicos o en general el ambiente es por la tarde-noche. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de este video. No quiero despedirme sin agradecerles por haberme acompañado en esta ocasión nuevamente. Y también, si te ha gustado este video, pues puedes arreglarme un gigantesco, me gusta. Puedes suscribirte al canal, ya que es de forma gratuita. Y puedes activar todas las notificaciones para que YouTube te alerte de cada vez que yo suba un nuevo video. Desde acá, de San Bartolomé, Perulapia. Me despido. Portados bien. No. 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 Gracias por ver el video.